¿Cómo están, amigas y amigos del canal de Morelos? Hoy, en Notas Plateadas, vamos a hablar de la mejor nutrición para los adultos mayores. Yo soy su amiga María Teresa Sosa. ¡Comencemos! Para evitar diversas enfermedades, la buena alimentación es muy importante durante toda la vida del ser humano. Pero hay que poner especial atención cuando llegamos a la tercera edad. Así lo explica la licenciada en nutrición, Gloria Elena Carrillo, que es coordinadora estatal de la Estrategia para la Prevención y Control del Sobrepeso y la Obesidad en Morelos. Hola, Tere. El día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición en el adulto mayor. Es un tema que se ha dejado de lado, sin embargo, está relacionado con la salud. Entonces, la manera que podamos prevenir enfermedades e incluso el llevar un estilo de vida mucho más ameno con las enfermedades, pues es a través de la alimentación. Esta juega un papel importante para nuestra calidad de vida. Gloria nos comenta que la dieta del adulto mayor debe ser variada y que no hay que hacer caso a los mitos que prohíben ciertos alimentos, a menos que estén contraindicados por nuestro médico. El objetivo es que no nos aburramos de comer siempre lo mismo y que además sean alimentos buenos para nuestra salud. Los alimentos que siempre tienen que estar presentes en la dieta de un adulto mayor son cereales, alimentos de origen animal, verduras y frutas. Es decir, no por ya ser mayor, quiere decir que tenga que dejar de comer carne como existen muchos mitos o tenga que comer solamente pura verdura o ya no comer tortillas. Podemos consumir de todos los alimentos siempre y cuando elijamos adecuadamente las cantidades y también la variedad. Si hay alguien en casa que les pueda ayudar a cocinar, es importante ofrecerles una variedad de todos los alimentos, no solo de verdura. Entonces, así como un día puede ser nopales, el otro día puede ser jitomate, así ir mezclando, obviamente cuidando las características de su salud. Si ya existe alguna patología, alguna enfermedad que les impida ingerir. No descuidemos el consumo de alimentos de origen animal, lácteos, quesos, carne, pollo, pescados, siempre eligiendo los que mejor se adapten en preparaciones adecuadas. ¿Sabían ustedes que la carne deshebrada o finamente picada nos facilita el masticar? Hagámosla parte de nuestra dieta. Elijamos siempre el agua natural. El agua simple potable es importante que esté incorporada de manera diaria, al menos dos litros. Y esto debemos de cuidarlo porque también se le suele olvidar cuántos vasos ya tomaron o si no tomaron. Entonces, eso es muy importante. O incorporar alimentos caldosos para que de esta manera aseguremos un aporte adecuado del líquido. A través de los centros de salud en Morelos, podemos recibir atención personalizada sobre cómo llevar una dieta adecuada. Esto fue Notas Plateadas. Se despide de ustedes su amiga, María Teresa Sosa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!